Bueno, hay una palabra que siempre resuena, ¿no? La encuentras, la escuchas en los medios de comunicación, la escuchas, la lees todo el tiempo, te hablan todo el tiempo, sobre todo cuando estás bastante joven o cuando estás saliendo de la adolescencia e insertándote pues al mercado laboral, insertándote pues al mundo que debes vivir y comprender, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? El éxito. Bueno, no sé, pues, de dónde quieras abordarlo, ¿no? Pareciera que es muy amplio, ¿no? Bueno, pues, bueno, empecemos por lo que más o menos la gente, o lo que uno conoce o huele, ¿no? O huele o escucha, oye, ¿no? La gente te habla de perdedor, de exitoso. Y cuando uno imagina a alguien exitoso, te imaginas a ti en un 4x4, ¿no? Con un penthouse al frente de Miraflores. Frente del bar. Entonces, así te imaginas exitoso. Ahora, claro, como bromeamos hace un ratito, ¿no? ¿Qué pasaría si cuando lees una nota periodística siempre dicen, ¿no? El exitoso cantautor, el exitoso escritor, ¿no? ¿Qué pasaría si dijeran el fracasado escritor, el fracasado cantautor, el fracasado artista, ¿no? ¿Cómo se vería el mundo de esa manera? Bueno, sería un titular muy honesto, ¿no? Sería un titular muy honesto, pero contraindicado para el marketing, ¿no? Claro. Y el sensacionalismo, ¿no? Y la noticia sensacional, ¿no? No sé, sería así. No tendría sentido que... Aunque sería fantástico, ¿no? Que se haga. Nadie lo ha hecho. Deberían hacerlo. Yo tenía un amigo que me ha dado un loco, como la mayoría de mis amigos, y él poniendo en su Facebook, nací para perder, decía, ¿no? Entonces me pareció... Claro, porque el perdedor no es políticamente correcto. Es feo, ¿no? Claro, es feo, apesta. Es pulgoso, sí. Claro. Es más, es una peste. O sea, nadie se quiere juntar con él. Nadie quiere ser el perdedor. Es verdad, sí. Pero realmente si uno analiza eso, si perdiste, ganaste, tuviste éxito o no, es una ilusión en realidad, ¿no? Porque no existe. Es subjetivo, ¿no? Es una ilusión, es una ilusión. Claro, es subjetivo, sí. Pero, no, más que subjetivo, hay una planificación. Ya sabemos qué es ser exitoso. Es como la felicidad, ¿no? Ya sabemos qué es ser exitoso. Está impuesto eso de ser exitoso. Está impuesto, ¿no? Es que si fuera subjetivo, si fuera cada uno imagina lo que es el éxito, ¿no? Eso sería muy sano y muy bueno. Que cada uno imagine lo que es el éxito. Sería fantástico. Claro, porque ahí se agitaría la creatividad, ¿no? Hay una manera creativa de enfrentar el éxito. Y habría libertad, además, de elegir. Yo elijo qué es mi éxito. Fantástico. Pero no es subjetivo. O sea, sí es subjetivo, pero no es subjetivo en libertad. Sino es subjetivo, pero direccionado. Porque ya te han dicho, de esta manera tienes que ser. Claro. Por ejemplo, este programa es un fracaso, por ejemplo, ¿no? Porque te vean 50 personas, 30, 40, y imagino que es un fracaso. Claro, claro, si nuestro objetivo es que nos vean muchos, es un fracaso. Pero nuestro objetivo creo que siempre seremos los últimos, ¿no? Siempre seremos los últimos. Claro, la guerra de los perdedores. La lucha de los perdedores. No, es que también nunca las cosas virtuosas o buenas son masivas, ¿no? Por ese lado, ¿no? Bueno, Radio W tenía un slogan hace muchos años que decía, nunca seremos la número uno, ¿no? Claro, sí, por cierto, claro. Porque él se sabe que es de calidad, por tanto, es pequeño. La lucha de calidad nunca puede abundar tanto así, ¿no? En los diamantes. Hay piedras por todo el camino, pero no hay diamantes por todo el camino. Claro, ahora, yo desde como entiendo la vida, a estas alturas, siempre creo que nos han conducido en la idea del éxito, pero básicamente asociándolo con lo económico. Con el poder, con lo económico, ¿no? Con lo que puedes poseer de manera material. Posesión, correcto. Pero yo creo que el éxito, o yo entiendo el éxito ahora, porque la verdad, como a veces yo le converso con amigos menores, que los encuentro pues en esa franca lucha de obsesión por ser exitosos, ¿no? Porque le tienen mucho miedo al que le digan que no. Es más, algunos hasta se ponen tristes, ¿no? O sea, congojan porque no les salió tal cosa, no ganaron tal, ¿no? Les dijeron que no, en cierta manera. Y me reflejo un poco yo, ¿no? Cuando tenía igual, 23, 25, 30 años, 28, ¿no? Uno estaba en la franca lucha pues por ser exitoso, por lograr cosas y lograr tus metas. Y tener, como dicen, las aspiraciones, ¿no? Claro, no tener aspiraciones es malo. Debes servir para algo. Claro. Sí, pero no necesariamente. La vida no tiene un sentido preciso. La vida no tiene ningún sentido. El sentido lo damos nosotros. No lo da una institución, no lo da una sociedad. No te da el colegio o la universidad. Por eso, no es una institución la que te da el sentido de la vida. El sentido de la vida lo das tú. Y si vemos a alguien ahorita en un yate, decimos que es exitoso. Pero si vemos a un guitarrista callejero, ¿no? Con un hueco en el pantalón y su guitarra vieja, decimos que es un fracasado, ¿no? Pero tal vez es lo que él quiso hacer, ¿no? Tal vez de esa manera se siente afiliado. Pero es una elección de vida. Claro, tal vez también, ¿no? O sea, no todo tiene que ser comprar cosas o adquirir propiedades necesariamente, ¿no? Bueno, yo como entiendo la vida, decía hace un momento, yo pienso que el éxito es poder hacer las cosas o poder perseguir el hecho de hacer una vida como tú te la quieras permitir. Una vida como la has sondeado, una vida como tú has conceptualizado. Me hace acordar un chiste que escuché por ahí que decía, pues, que dos amigos están chupando, ¿no? Y uno le dice al otro, somos unos fracasados. Y dice, yo quería ser doctor y no lo he logrado. Y entonces el otro borracho le dice, no, el fracasado eres tú porque tú querías ser doctor y no lo fuiste. Yo no quería hacer nada. Así que yo no he fracasado. Entonces, es más o menos, ¿qué perspectiva tienes del éxito, o de lo que debes hacer con tu vida? No hay, es que no hay una meta, es que no hay una meta. Nos ponen una meta. Pero esa meta está básicamente sustentada desde el marketing, ¿no? Desde el marketing, desde el negocio, desde el negocio de la educación. No, la sociedad, la sociedad tiene que caminar así. Porque si tú a la gente en la sociedad le dices, oye, este, mira, ¿sabes qué? No le vas a decir, prepárate para el fracaso. Imagínate una universidad que te diga, prepárate para el fracaso. No, pues sería muy bueno, ¿no? Claro, porque el fracaso te lleva al éxito. En realidad, yo entendí que más allá del fracaso es, cada cosa que haces es un aprendizaje. Sí. Totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en realidad, esa dicotomía es dañina, perversa. Eso de que fracasaste, tuviste éxito, te premio, no te premio. Te premio, te castigo. O sea, esa dicotomía es enfermiza. Claro, bueno, a mí, por ejemplo, yo nunca he ganado nada en mi vida. Nunca me han premiado, nunca me han dado mi diploma. No, no mientas, no mientas, porque te han pagado. Bueno, sí me han pagado. Cuando te pagan, ese es el premio. Bueno, pero digamos, yo no puedo ostentar de que me he ganado una medalla, un diploma. Pero bueno, hay recompensas, ¿no? Es que claro, la medalla es una recompensa. Y tú estás viendo solo la medalla, pero no el fondo. Las recompensas existen en la vida de formas diversas, ¿no? Enamoras a una chica y te da lo que... Te da la recompensa. Claro. Ahí está la medalla, ¿no? Te da su medalla. Entonces, siempre hay retribuciones, ¿sí? No necesariamente en el podio, ¿no? Con flashes, ¿no? Pero hay otras retribuciones que son hasta mucho más... Más, este... Trascendentales, ¿no? Sí, pero claro, vivimos pues este... Salvar una palomita, por ejemplo, herida. Y luego que se curó verla volar, es una retribución. Es un éxito, ¿no? Es una retribución, o sea, es un aplauso, ¿no? Sí. O sea, ahí está la retribución, ahí está la medalla. Claro. No es pomposo en un escenario como uno lo visualiza, ¿no? Tipo Hollywood, pero está ahí, ¿no? Sí, yo creo que el mayor éxito es primero conocerte, cosa que es una tarea difícil generalmente. Y segundo creo que es... Hacer lo que te hace sentir bien, ¿no? Hacer las cosas que te hacen sentir bien, básicamente, ¿no? Sí, el éxito tiene que ver con el vivir el momento que tienes ahora, ¿no? Disfrutarlo. Por ejemplo, ahorita estamos aquí. Y esto es un éxito. El aquí y el ahora. Estamos aquí y es un éxito. Estoy hablando con un amigo y es un éxito. ¿No? Uno lo disfruta y está contento. Se acabó. Luego, lo que pase más adelante, lo que pase atrás, no me interesa. Claro, no está dentro de nuestro control, ¿no? Si pasa lo que pase más adelante, no lo puedes saber. No está dentro de tu mano, ¿no? De tu control. Esto es un logro, por ejemplo. Esto es un logro. Esto hemos logrado. Reunirnos hoy día y hablar. ¿Ves? Es exitoso. Hemos tenido un día exitoso. Hemos... Hemos... Reunido aquí. Bueno, entonces hay que decirle a las almas más jóvenes, pues, que evidentemente el éxito tiene varias interpretaciones y que básicamente es hacer las cosas que uno las hace sentir bien, ¿no? Sí, sí. No hay más. No hay más vuelta de hoja porque luego de estarse preocupando que yo quiero ser... Ahí viene la locura, ¿no? Yo quiero ser como mi vecino, como mi compañero de colegio. Mira que él tiene cinco carros. Mira que tiene casa en la playa y yo no tengo. O sea, ¿eso te enferma? Con el que compararte con el otro que tiene más que tú, menos que tú. También, claro, también te comparas con el que tiene menos. Te sientes mejor, ¿no? Pero... Perverso. Claro, me hace recordar en mi camino de manejando bandas, a veces he visto algunos músicos que me decían, ¿no? Este, oye, pero tal banda está tocando en tal lugar o tal banda está saliendo en tal medio. Se compara, pues... Yo siempre decía, oye, pero tú mira de frente. Nunca mires a la izquierda ni a la derecha, a los costados. Tú tienes que mirar de frente, hacer tu camino. Yo siempre creo que cada quien tiene que hacer su camino. Sí, mira, correcto. Uno hace lo que tiene que hacer. Somos lo que somos. Y hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Hacemos lo que hacemos. Y nada, y si la buena... El buen Dios desea que tú... Es que tiene que haber una parte de suerte en el éxito. No todo está planificado. ¿Tú crees que hay suerte? ¿Tú crees en el azar? Sí, sí. Yo creo que... O sea, no en el azar, sino que... Bueno, lindo con la predestinación también, ¿no? Yo pienso que la gente que ha llegado a hacer algo... Claro, también es por su... No tanto es por su mérito, pienso que está predestinado para hacerlo. ¿Tú crees eso? O sea, yo también pienso que... Que como que... Cada una de nuestras vidas ya tiene... Todo está escrito ya. Ya tiene un libro, ¿no? Hay un libro oculto que está totalmente escrito. Sí, porque... Hay gente que llega a... Hacer lo que desea y no sabe ni cómo. No sé. Y llegó. Claro. Y tú le preguntó... Entonces... Y es falso, ¿no? Porque hace una conferencia de presa, ¿no? Vamos a ver cómo logró su éxito. Y ni él lo sabe, ¿no? Simplemente... No hay fórmulas para el éxito. No hay fórmulas. Eso es lo que yo siempre he leído a los artistas, ¿no? Simplemente ocurrió. A los músicos. No hay fórmulas de éxito. Pero, ¿dónde creo que radica lo fantástico? Está... Bueno, por aquí me pongo un poquito místico, ¿no? Porque yo creo que... Yo creo que está acá. Tú. Yo creo que... Sí, yo creo que tus pensamientos realmente son... Si tú sientes... Claro. Tus pensamientos son... Que te expandes y que vas a llegar a la gente. Entonces va a ser así. Sí, sí, sí. Yo creo que uno está gobernado por los pensamientos. Y por eso hay que tener cuidado con los pensamientos que uno... Entonces... Yo creo que hay una... Oye, yo creo que estás o predestinado o es tu pálpito creacionista de tu mente que hace que las cosas se sucedan. A veces ni sabes cómo, pero se suceden. ¿Por qué? Porque tu cerebro lo está creando, ¿no? Ahí sí soy medio, medio... Medio pichicatero. Medio... Medio chamán. Bueno, Cerati decía, mereces lo que sueñas, ¿no? Mereces lo que sueñas. Ya, fantástico, ¿correcto? Bueno, es que también se metía en cosas raras. Pero yo creo que va por ahí. Bueno, no, tampoco hay que estigmatizarlo porque... Nietzsche también lo hacía, ¿no? Nietzsche se metía a opio. Entonces, bueno, este... Entonces la gente se derrubaba. El poeta Antonio Machado decía... ¿Español, no? Sí, decía... Caminante... Y es una frase con la cual yo me he acostumbrado a convivir. Desde hace mucho tiempo. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Sí, Machado muy, muy, muy... Entonces voy en ese camino, ¿no? Sí. Siempre me lo repito. Entonces, Charly, no hay... No hay vuelta de hoja. O sea, simplemente... Hacemos lo que nos sale del corazón. Con fuerza, con ganas, con emoción. Y eso, si está en tu poder de creación, se va a dar. Bueno. Tardo, temprano, se va a dar. Solo... No puede ser tarde. Puede ser imposto. Puede ser muerto, ¿no? Porque aún no ha pasado así. Claro. Puede ser inmortal también, ¿no? Tal vez, este... Ahora no eres exitoso. Tú falleces y tú sobras a él. De repente, ¿no? Una forma de ser exitoso luego, ¿no? Bueno. Hay que vivir... Hay que vivir... El aquí y el ahora. Y vivir en el éxito, que significa... Poder hacer lo que haces. Sí. Proyectar tu mente a lo que te gusta, a lo que te agrada. Y darle para adelante con todo tu corazón. Y suficiente. Suficiente. No necesitas más. El éxito va a llegar. Listo. No hay más vueltas.